a ver si hay impulso de nitro un poco en el ford creo que voy solo pues dale ahí esta, salida perfecta una máquina no se puede controlar hola ahí esta mi agarre mi agarre no se puede controlar el carro no se puede controlar el carro contra el Subaru ok no va a correr el Toyota así que va el BMW pero a ver esta chido esta chido esta chido y el mio normal chao vamos tiene un marcador más fácil ahí se ve hasta luego ahí voy dale dale espera, 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 espera ahí esta 776 me dieron 776 me dieron entrega Lamborghini 701 está chido está chido está chido va tenemos un marcador muy muy normal muy normal mira como corre por ejemplo hay un marcador que está chido s que es No se controla En el aire Este va a estar más complicado Voy con el Fox Dale No choques Ahí está Ahí está La llanta Vale, es fácil de voltear No, no, no Ahí casi No se controla Está Está bien rayado Contrarreloj Si se controla el reloj Voy con el Ford Otra vez A lo mejor me va a ganar Vale Va a estar Va a estar crono ¿Cuánto es? Ok Si está No choques Sercito Ok Ok Sini Turbo Turbo Faltaron 15 segundos Has batido el crono Mejorar Cazador Un Volkswagen Tranquilo Los que están en rojo no van a ganar Está chido el carro Ahí voy Ahí está A ver si le alcanza Si ya le alcanza Ahora a repasar Ahí está Otro Quedó Quedó horrible Estoy mal A ver si se puede mejorar un poquito Que no corra tanto Está chido Ahí está Adiós Ahí está No, mi carro Ya no está chido Listo Ahí está Ahí está Ahí está No choques Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay un montón De varo Posición 1 A ver Deja A ver El vato dijo Que iba en el baraje Taller de tuneo Llegamos al BMW No tengo nada Son llantas o algo así Bien, hasta aquí lo dejo Tch, 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 tch